La mañana de este viernes se celebró la firma del contrato colectivo entre las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas y el Sindicato de Trabajadores Administrativos para el periodo 2019. Allí el rector Carlos Faustino Natarén anunció un aumento del 3.5% al salario de estos trabajadores como un acto de buena voluntad. Lo que trato de destacar es que, como ustedes habrán sabido, hubo un momento en que se rompieron las negociaciones y es que fueron negociaciones auténticas, muy respetuosas, muy, digamos, de universitarios en el sentido de tratar de entender y comprender las necesidades y la posición de la otra persona y tratando de poner sobre todo en primer término los intereses de la institución que nos toca ahora representar. Entonces, lo que quiero decir es que la invitación es muy seria, por favor revisen las cláusulas del contrato colectivo gran, que ha sido un esfuerzo de buena voluntad del sindicato y del rectorado. El rector señaló que pese a la situación económica de la universidad, el integrar este aumento al salario de los trabajadores administrativos no resultará perjudicial. Por el contrario, es una necesaria actualización de acuerdo al contexto económico del país y a las necesidades de los trabajadores. La Unión estableció en un principio, aprobó un aumento en función de la inflación, es decir, el presupuesto que tenemos es el mismo del año pasado más grande que fue lo que anunció el señor presidente de la República. Nuestro aumento al salario está en consonancia con este aumento que ha recibido el presupuesto de la universidad y se encuentra en línea con lo que se ha negociado en otras universidades del país. Se toma como base incluso lo que se se ha negociado en el contrato colectivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que se incluso se considera ya como parte de la política. Aclaró que el contrato colectivo en sustancia no sufrió grandes cambios. Prácticamente no crea nuevas prestaciones, eso hay que dejarlo muy claro. En ese sentido hay que agradecer en primer lugar al líder, al diputador público Pedro Jiménez, y sobre todo quiero agradecerle a la base trabajadora, quiero agradecerle a los delegados y al comité ejecutivo del sindicato que hayan aceptado esa propuesta que hicimos en un principio de no crear nuevas prestaciones, porque ya sean prestaciones ligadas al salario o prestaciones no ligadas al salario, todas afectan el presupuesto de la UNACH. Allí refrentó el compromiso de la UNACH con estos trabajadores administrativos y su estabilidad laboral. En algunos casos los salarios pues sí dependen, se ven afectados por ejemplo con una subida de transporte, cualquier cambio al posto de la gasolina afecta profundamente una economía familiar que pues depende de ingresos muy limitados en esa lógica, siendo muy conscientes y además reconociendo que hay que hacer un esfuerzo por ambas partes, así como se les pide a los trabajadores un esfuerzo y conciencia, también la universidad pone lo mejor que tiene para tratar de establecer. Para Star TV Rubén Moreno